Chuchu que asco A ver dale caña ahi Heyy que pasa amigos que estamos con un nuevo video Hoy chicos os voy a traer un video de piscina Porque como habéis visto el titulo y habéis visto la miniatura Hoy vamos a jugar a tomar la bandera No se tiene nada Vamos a jugar a tomar la bandera vale Vamos a enfrentarnos uno versus uno Y vamos a ver quien es mas veloz debajo del agua Y quien es mas veloz saliendo, cogiendo la bandera y volviendo a donde habíamos estado No te has entendido no? No Corres, agua, debajo, sales, coge bandera y vuelves Exacto Pero sin respirar Vale No 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 y dale Todos los días sin respirar no? No pero debajo del agua sin respirar Ah vale 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 Tienes que ir debajo del agua Vale que me lo avisa eh Si no? Perfecto Que habéis hecho asquerosos Pero chicos antes de empezar con el video os voy a recordar que te me... Tienes que iré al bobi Te salve la vida Te salve y lo sabes? Camilo pide perdón a mi pierna Con el reloj Le pido perdón a tu pierna Pero viste te salve y lo sabes eh? Entonces chicos dejando ya las tonterías me podéis seguir en todas mis redes sociales como Instagram lo tenéis aquí A ver y claro Si salió eh Tienes que de los demás justamente aquí estará apareciendo donde sea vale? Igual Omar por una mierda A Fizz Folle A Fizz Folle su Instagram Con una corona porque más al lado Y para acá Y ahora aquí Fu 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 Y ahora fuera Ya esta Viva el blanco y negro Todo eso una mierda ya esta Así de fácil Vale? El único que se merece el Instagram es Fizz vale? Con una coronita y todo vale? Pero bueno pero bueno El ya salvado y el streaming eh? A ver quien grabado A ver quien grabado Es todo chicos Vamos a ver quien empieza primero Y vamos a ver quien es el que llega a la final y gana No no Hasta que no pongan mi Instagram nada Aquí Como no este Como no este Escucheme V Como no este La lio Yo la lio No lo digo La lio eh No te rías Esto esta blanco y negro Camilo Preguntale Preguntale esta mi Instagram o no? V No lo se No Si no dice que no Camilo no puedo saberlo eh? Vale Esta esta Vale De verdad? Toma Gracias Vale Ya lo veras en el video tio Y la que tengo el nero? Porque me mira a mi? Rai Tienes que has hecho por un rato buscando eh? No te jode Entonces lo que haremos chicos Empezaremos dos de donde esta el muro Dos personas Por cierto la razón no nos patrocine vale? Esa la de cual es? La de los críticas No que que que? No no se cual es Aquí mi Instagram He pensado Entonces ahora por tanto va a empezar Mackie y Fish vale? Hace de primera Primero No es verdad Fish fue el bueno Aquí mi Instagram Nooo Piedra Papel Tijera Ah tu pierdes Capel Papel Papel Y tu que has sacado? Yo he sacado papel tambien Ah tu pierdes Papel? Ah tu que has sacado papel? Claro te puedes pensar yo he sacado piedra No? Contra mi quien? Ah vale Piedra, papel Espera, espera, espera El reto es ir para allá y luego volver No Y para allá? Vení aquí coge la madera Volver Y ahí se termina Se arranca ya Vale yo voy a sacar tijera vale? Porque quiero enfrentarme a Camelo Yo no digo nada eh? Piedra, papel Tijera Vaya! He perdido! Espérate lo he repetido Porque te voy a ganar Quiero humillarte Porque no me has puesto mi Instagram Y como sabes que no te he puesto tu Instagram? Por la cara de Uwe Porque aun por encima le pusiste aqui el mio Si, es verdad Y el de Camelo vino por donde sale? Y salio Venga va, si ganas te lo pongo Y Instagram esta en mi móvil Si, si ganas te lo pongo Que te calles Vale pues cuando digais salimos eh? Espérate Espera, espera No estas ni grabando No estas ni grabando No, no, porfa Porfa que esta muy bien Ahora si esta grabando No, no, no ¿Los tiramos los tiros señores? Si Te pongo lista Te pongo lista Maki Tíralo, tíralo Tíralo Omar, ayúdale Omar, ayúdale Omar, ayúdale ¡Vamos Omar! No poner el Insta de Maki Que crees que... ¿De que culpa tengo yo? No pongas de fix No estas animado Espérate Si la gusta es mía Ya está Cuando digais eh ¡Eh! ¡Dos! Espera esta mas cerca ya yo ¡Uno! Y ¡Dos! ¡Ojo eh! ¡Ojo eh! ¡No tío! ¡Eso no te vale tío! ¡Eso es como buena! ¡Has quedado de mierda! ¡Ojo eh! ¡Ojo eh! ¡Lávalo! 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 ¡Que tan mozo es tío! ¡Estas hablando con Maki Creo que te debería haber esperado ya ¿sabes? ¡Que tramposo es tío! ¡Yo lo sabía ya! ¡Yo lo sabía ya! Es que eso ya era de verse ya Yo la velocidad que fue feo... ¡Usta tía! ¡La mitad haciéndole! ¡Qué tramposo es tío! La cosa es que si no lo hago yo, me lo haces tú, cabrón Mira cómo se va a hacer Mira cómo se va a hacer Si no has hecho la galla, me lo haces tú Escúchame, si te atrasas antes que yo Y yo te había pillado, ¿eh? Cabrón, uve No No sé, no me acuerdo A ver la salida, ¿vale? Sí, es lo que va a hacer La puerta verde sale allí ¡Dame, gracias! ¡No! ¡Diego yo primero! ¡Yo salgo! Acabo de comer y me doy la barriguita Un corte de festeo, ¿no? Y si me muere el agua, ¿qué pasa? Si me muere el agua, ¿qué pasa? ¿Quién me rescata? Yo, yo también me muero ¿Me vas a morir? Si te mueres ya no hay que rescatarte, me da igual Gracias, Andrés ¿Te quiero, no? Pero realmente te das, si estás muerto ya no ¿Para qué? ¿Vaya a ser la mierda, los dos? ¿Estás cerrado? Sí Dos, dos, cuatro Dos, uno, ya Está fría, tío, hombre, encima Está fridísima ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos, va, va! Se va cagando, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Ojo! ¡Va tan lento! ¡Va tan lento, tío! ¡Esto es lo que yo ya! ¡Eeeh! ¡Oye, está buena, ¿eh? ¡Ven, la bandera, la bandera! ¡La bandera! ¿Dónde está la bandera? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Ahí está la bandera! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Está la bandera aquí! ¡Ay, no más! ¡Sí! ¡Esa era la suya! ¡Dónde llegaba! ¡Dónde llegaba! ¡Dónde llegaba! ¡Dónde llegaba! ¡Dónde llegaba! ¡Dónde corre, corre! Creo que ganaste. ¿Qué le ha sido? ¿Qué? 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 ¡¿Qué? ¡Ven! ¡Ai, no! ¡Con qué calmita! ¡iddio! ¡Ojo! ¡Ja, ja! ¡El pinza está pinzado! ¡Dónde estaba allá, padre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Compañé, le dejame metidas! ¡No te joder! ¡No te joder! A que la clavo Esta clavada Si la llavo clavado que pasa Es igual o no Una buena clavada siempre es una historia Aquí me insta Ha ganado Maki Fui segundo y ahora vamos a luchar Por el tercer y cuarto puesto Contra Omar Vamos a ver Omar ¿Te has preparado? Te deseo mucha suerte Igualmente Aunque pierdas, aunque ganes Hay que ser positivo en esta vida Cuando digáis Tres, dos, uno Tienes 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 Uy, pensaba si le daba a Tito Yo también Así que nada chicos, hasta aquí estaría el video de hoy Ahí he ganado yo Porque Maki fue con trampas Fizz creo que fue el único legal Y el siguiente legal fui yo Mamar también hizo trampas Pero yo no hice trampas, hizo Fizz trampas por mí Bueno, es verdad, Fizz uno de los dos se perdió Yo fui primero Mamar segundo No, 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 no Y Maki tercero Yo me he hecho y me hace trampas Sí, claro Te lo crees ni tú Último Último Ah, me alegra ¿Habéis visto, no? Así que nada chicos, si queréis más videos de Fizz en Nasa Vici Tenéis que reventarlo con un botón de like Suscribiros si no lo estáis Y sin más dilación chicos Nos vemos en el próximo video Adiós Está llorando el Maki Aquí su Insta Por si acaso lo veo en el futuro Aquí lista de Fizz El de Omar El de Tito por ahí también Que está cojo El de Andoni está ¿Y dónde? Aquí está Lili Eso El Insta de Andoni también El Insta Camilo Ah, ¿consigues grabando? Sí Sí